Un afectuoso saludo a todos los médicos familiares de Iberoamérica. En esta ocasión, nosotros, la Asociación Panameña de Medicina Familiar, tenemos el honor de ser los anfitriones del VIII Congreso Regional Iberoamericano de Medicina Familiar y Comunitaria. A su vez, se llevará a cabo el III Congreso Subregional Mesoamericano de Medicina Familiar y Comunitaria y el XXV Congreso Panameño de Medicina Familiar. Estamos convencidos que este evento será una plataforma inigualable para unir lazos entre nuestros países. A la vez, podrán disfrutar de las maravillas que ofrece Panamá mientras compartimos conocimientos entre colegas. Será nuestro primer encuentro presencial luego de la pandemia, lo que hace que este evento sea muy especial. Y ustedes nos deben acompañar. Como país anfitrión, estamos preparados para recibirlos. Panamá los espera. Saludos, queridos y queridas amigos de Iberoamérica. Para la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, es un honor poder invitarles al VIII Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar, que tendremos el honor también de realizar en esta bella ciudad de Panamá, teniendo como anfitrión a la Sociedad Panameña de Medicina Familiar. En el marco del Congreso, se llevará a cabo también el III Congreso de la Subregión Mesoamericana y el Congreso Número 25 de la Sociedad Panameña. Tendremos este espacio en el que entonces, con nueve salas simultáneas, con un gran contenido académico, vamos a desarrollar tres eventos institucionales. La Ciudad de Panamá ofrece también una amplia variedad de actividades de tipo cultural, de tipo académico y de esparcimiento, el que ustedes pueden venir y compartir. Para nosotros es sumamente importante el que, después de la pandemia, tengamos esta primera oportunidad en el que nos podamos reunir, compartir, conversar y aprender en conjunto. Desde ya, les damos la bienvenida a esta hermosa ciudad y esperamos, dentro de pocos meses, poder reunirnos y abrazar.